Empleará unas telas muy originales y les añadirá unos marcos hechos por ella misma. Vamos a ver la transformación. Empieza tomando bien las medidas del marco y las transporta a listón con la ayuda de un flexómetro. A continuación, amarra la pieza a la mesa con una sargenta y realiza los cortes con la sierra de calar y una hoja especial para madera. Repasa suavemente la superficie con una hoja de lija de grano fino y retira el polvo producido con un paño o papel. Ya puedes empezar a montar el marco, Sheila. Aplica adhesivo en las zonas de unión y tomando como referencia el lienzo, ensambla las piezas entre sí, consiguiendo una estructura perfectamente escuadrada. Ella está utilizando un adhesivo de montaje fuerte, rápido e invisible que garantiza una fijación excelente. Para reforzar las uniones, colocará unas tiras de cinta adhesiva a modo de sujeción provisional. Es el turno del acabado. Sella el poro de la madera con una imprimación multiuso al agua y una vez seco, aplica un esmalte acrílico blanco. Para dar el producto, emplea una paletina o brocha plana. Una vez seco, cubre el lienzo con la tela y por último encaja el marco. En este caso, Sheila ha dado color al marco, pero en función de la decoración de la estancia en la que vayáis a colocar el cuadro, podéis dejarlo sin pintar y obtendréis también un resultado excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!